¿Qué es el programa nacional de reparación histórica? El programa nacional de reparación histórica lo que busca es reparar una palabra que está muy de moda, que es la brecha. Hoy tenemos una gran brecha entre lo que gana, como haber un jubilado, lo que le liquida el ANSES, y lo que la Corte dice a través de sus fallos que debería ganar. El programa viene a ofrecer una propuesta intermedia entre este extremo y este otro extremo. Principalmente los que se van a ver favorecidos son aquellas personas que tuvieron, en el cálculo de su jubilación, años de aporte en relación de dependencia. Y dentro de eso, al recalcularse de nuevo el haber, lo que busca la ley es ofrecerles una mejora. Primero en la actualización de los índices y después directamente en el monto del haber. Tratamos de tomar la imagen de la cola porque ahí es donde normalmente nosotros nos imaginamos a todos los jubilados. Y si pensamos en una cola muy larga, yo creo que al final de esa cola tenemos a este grupo, el más grande, que nunca hizo juicio. Y que probablemente ya no lo haga. Para esa gente, la propuesta es, en un tiempo muy rápido, muy corto, sin pagar ningún retroactivo, recomponer el haber mensual. Seguramente, para esta gente, la alternativa va a ser muy positiva. Bueno, si vamos avanzando en la cola, en el medio, un poquito más adelante, vamos a tener los que ya hicieron juicio en sus distintas etapas. Podrá estar en primera instancia o en cámara. Para esta gente, la propuesta va a ser interesante porque le ofrece acortar el tiempo de espera, pero no va a ser determinante porque prácticamente estamos hablando que la propuesta es un 40 o un 50% de lo que le correspondería. Y por último, tenemos el grupo de gente que ya tiene sentencia firme, que ya recorrió toda la cola y que seguramente no va a querer recibir ninguna quita. Yo creo que el condicionante más grande acá es el tema de la edad y el estado de salud. La persona va a evaluar la situación de acuerdo a cómo se sienta y cuánto tiempo crea que le queda como para poder disfrutar ese dinero. Ese va a ser el factor más importante. El incremento va a depender de cada caso. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo muy puntual. En el cálculo de las jubilaciones, nosotros tomamos los haberes en relación de dependencia de los últimos 10 años de la persona. Esta actualización afecta a todos los sueldos que se cobraron antes de enero de 2009. Si yo tengo una persona que sus 10 años de sueldo son del 2008 para atrás, va a tener una actualización mucho más importante que alguien que fue del 2016 hacia atrás, porque va a tener un periodo pequeño. Esa es la proporción en la cual cada uno se va a ver ajustado su haber. Cuanto más viejos sean los sueldos, mayor va a ser la actualización. El otro cambio que se está dando, que pareciera más chico pero que no es menor, es buscar establecer un primer pilar sin aportes. ¿Por qué? Porque el sistema argentino nos pone una valla hoy. Si yo no tengo 30 años de aporte, no tengo nada. La reforma que dice, bueno, con el solo hecho de cumplir la edad, yo te voy a pagar un primer pilar, que es un 80% de la mínima. Donde creo que no termina de avanzar del todo, es en decir, bueno, aunque no llegues a 30, yo igual te voy a pagar lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le corresponde más de la mínima sin llegar a los 30 años. Entonces la reforma me dice, te pago el primer pilar con la edad, pero mantengo las moratorias. En principio voy a mantener la que es hasta septiembre del 93 y la que es hasta diciembre del 2003. ¿Qué son las moratorias? La moratoria en términos sencillos es la posibilidad de rellenar baches laborales para alcanzar los 30 años. Creo que es muy positivo que se premie a aquella gente que aportó más. No entiendo por qué se comunicó algo que no era. Se planteó de entrada que se iba a pagar lo que la Corte decía. Y se generó una gran ola de expectativas. Y después la verdad que no es eso. ¿Por qué? Porque la Corte propone un índice que se actualizó 435% y el gobierno propone otro índice que se actualizó el 178. Creo que si en lugar de comunicarlo de esa forma y después destruir la expectativa, si hubiera dicho se va a hacer una gran mejora para los jubilados, hubiera tenido otra recepción. ¡Gracias!